¡Gracias! 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 La próxima, la próxima. Véngase, vénase, vénase. Ahí, aquí. Ahí, aquí. Ahí, ahí. ¡Qué malo! ¡Evo, puto! 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 Siguiente, siguiente. Listo. Temo una. Temo una. Alí, ¿eh? Pendiente de que ser. Temo una. El siguiente, el siguiente, el siguiente. Cuando aparece suena así, perfusión que mola cuando aparece suena así. ¡Eso! ¡Eso! Así se hace. Y directamente en Nueva Armenia. Así lo hacen allá en Armenia. Desde travesía. ¡Joder, travesía, ¿eh? ¡Joder, travesía, ¿eh? ¡Joder, travesía, ¿eh? ¡Eso! Por eso haciendo bien, ¿no? Es decir, travesía, ¿eh? ¡Joder, travesía, travesía, travesía! ¡Eso allá! ¡Eso, amigo! ¡Sí! Se está calentando una cosa También me le van a... ¿Es cierto que soy el travesino? ¡Retíteme! Dice que es el presidente travesino Pero soy el presidente, ¿eh? Bueno, así dice Caseri también ¡Démala! ¿Cuántas veces son así? ¡Gracias!